En esta temporada de calor, qué mejor que llevar a tu mesa horchata a la estrella. Déjate de bebidas carbonataras con exceso de azúcar, usa algo natural y algo 100% veracruzano. Coco, arroz, tamarindo, jamaica y otros sabores que son el sabor que tú necesitas en tu mesa. Horchata a la estrella y horchata del Carmen. Búscala en tu tienda favorita. Y hablando de festejos, de fiesta en la zona conurbada, va a haber las fiestas de Santana y el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, presentó lo que es el elenco artístico donde destaca el colombano Barros, pero también va a estar los Junior Clan y va a haber una serie de actividades. Esto es lo que presentó a los medios Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. Los Sánchez, a las nueve horas también carrera de meseros en la avenida Oviedo en Plaza Banderas, a las diez de la mañana, el concurso de cuerdas en la playa de Santana, a las once de la mañana, el concurso de palo y cebado en el Río Jamapa, a las once también, mis confirmaciones en el Auditorio Hugo Sánchez, a las doce del día, concurso de comelones en Plaza Banderas, están, aparte, cordialmente invitados, ¿eh? A las quince horas, concurso de atarrollas en el Río Jamapa, a las diecinueve horas, coronación de los santos patrones en la parroquia de Santana, a las veintiuno o treinta horas, procesión y mañanitas de Casa Santana, en la parroquia de Santana, el día jueves veintiséis de julio, de ocho a catorce horas, fútbol, voleibol y tenis de playa, en la parroquia de Santana, a las doce del día, misa de abuelitos en la parroquia de Santana, a las catorce horas, paseo acuático en Río y ofrenda floral para la Virgen de Santana, en el Río Jamapa, a las diecinueve y treinta horas, misa de acción de gracias y clausura de fiestas religiosas en la parroquia de Santana. Y también esta semana se presentó a la corte, a la que es la reina o doncella del mar, al tritón y a las princesas, de precisamente las fiestas de Santana, en representación del presidente municipal boqueño, Humberto Alonso Morelli, estuvo su director de turismo, Alejandro Lozano, y bueno, presentó a los medios quienes son las jóvenes que han sido electas, y el tritón, que es un pescador muy representativo de Boca del Río. También recibió su constancia María Mariana Dunyazka García Rojas, quien logró triunfar en su distrito con un margen bastante cómodo, y que se volvió a comprometer a llevar el trabajo que hizo como diputada local, ahora como diputada federal, bajando recursos, manteniendo cercanía y permanencia con los ciudadanos, llevando casas de enlace y tratando de aportar soluciones con los distintos municipios que forman el distrito donde ella triunfó. ¿Qué tal amigos? Estos son los tips empresariales. En esta ocasión quiero comentarte del gran cambio que ha tenido favorable el peso mexicano ante la moneda extranjera en el dólar. En las economías emergentes se va colocando por el primer lugar, arriba de Brasil y otros países. En los mercados emergentes el peso ha reaccionado muy bien. ¿Y esto sabe usted por qué? Fíjese que hay razones externas y hay razones internas. ¿Qué pasó el primero de julio? Tuvimos elecciones, ya tenemos presidente virtual, Andrés Manuel López Obrador, por el partido Morena, ha hecho declaraciones en las cuales ha dado confianza a los mercados internacionales. Esto es de lo benéfico que se ha comportado el mercado interno. Pero también, ¿a qué se debe el mercado externo? ¿Cómo reacciona el mundo ante estos cambios? Pues la guerra comercial que se tiene de Estados Unidos contra sus principales socios ha venido a desencadenar, por ejemplo, China, a elevar sus aranceles por más de 200 mil millones de dólares que van a poner algo histórico en lo cual a los Estados Unidos se van a ver castigados por la mano de los chinos, uno de sus principales socios. Y esto, pues bueno, esto es el beneficio para otros mercados y el dólar se debilita ante esta situación con la gigantesca deuda que tiene el país americano. ¿Qué pasa con el peso? El peso, pues juega bien y se refortalece, llegando a estar después de este 30 de abril en sus mejores momentos, en 19, 19.5 y sigue manteniéndose en eso a donde el dólar interbarcario ha estado en 18.80, 18.90 y puede llegar a mejorar. Esto es debido a estos factores externos que en su mayoría han impactado y a la vez han beneficiado el mercado. También el mercado interno, declaraciones, México se encamina hacia un sexenio en la cual ha dado noticias que han gustado a los mercados como las pensiones universales, es una de las cosas que preocupan, la infraestructura en la cual se está proyectando, presupuestando y teniendo en el próximo sexenio, eso a los mercados les gusta. Y ahí está la respuesta en la cual se está viendo beneficiado el peso. Por esta ocasión vamos a platicar más adelante cuáles van a ser los efectos que puede traer positivos y negativos, iniciando el gobierno, iniciando el sexenio. Soy Manuel Hoyos, nos vemos en la próxima, aquí en 7 días.